Señor de los desamparados Señor de mi pueblo nada Yo soy quitador de una herida mortal Señor que amparas a mi pueblo Que a todos nos das tu bendición Yo quiero cuidarte en este día De fiesta y alegría Todo mi corazón Yo quiero cuidarte en este día De fiesta y alegría Todo mi corazón Y ansío Entregarte mi vida Mirarte sonriendo En medio de un jardín Entonces Vestirte de azucenas Poner tus manos llenas De nandos y el elí Entonces Vestirte de azucenas Poner tus manos llenas De nandos y el elí Señor de los desamparados Señor de mi pueblo nada Yo siempre te vi crucificado El rostro marchitado Y una herida mortal Señor que amparas a mi pueblo Que a todos Que a todos nos das tu bendición Yo quiero cuidarte en este día De fiesta y alegría Todo mi corazón Yo quiero cuidarte en este día De fiesta y alegría Todo mi corazón Y ansío Entregarte mi vida Mirarte sonriendo En medio de un jardín Entonces Vestirte de azucenas Poner tus manos llenas De nandos y el elí Entonces Vestirte de azucenas Poner tus manos llenas De nandos y el elí